Música Co, 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 coloridas, coloridas son De minutos más tarde Música Música Más tarde Chicos, le daron los alitos Super, perfecto Bueno, ya las podemos llamar entonces Sí, vamos Hola, chico Hola ¿Qué haces? Estaba viendo una peliquita Y cuéntenme, ¿tienen hambre? No, yo sí, tengo unos alitos De hecho, estaba mirando porque quiero pedir más alitos ¿Alitos de pollo? Tante, me patiné Obvio Obvio Muy buena idea, ¿eh? ¿Unas alitas? Sí, sí, sí Bueno, pues les contamos Y ya tenemos su cena lista Está en la terraza, ¿verdad? Así que pueden pasar ¿Es en serio? Sí, todos van a ser preparados para ustedes Donde nada puede malir sal Y les prometemos que esta vez no los va a picar ni atacar ningún animal Salir mal En serio Ya está más picante Cruzo los dedos Cruzo los dedos para que no pasen Vamos La muleta te va a estar Unos minutos más tarde Uy, no, 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 chicas Para ustedes Gracias Las alitas de pollo siempre están bienvenidas Buen provecho Es perfecto Se las rifaron, chicas Hasta ven, las hay aquí Bueno, nos vamos a dejar solitos Disfruten Es raro, pero hay que aprovecharlo Por eso Sí, creo que tienes razón Uy, ¿no te parece raro que las chicas se estén preocupando tanto por nosotros? Sí, pues yo digo que es como por... Que tuve el accidente y eso Porque pues ellas nos cuidamos siempre entre todas y eso Lleva, te sirvo aquí ¿Te gusta la soda? Sí, por favor Ay, qué tiernos están Ay, no, chicas Yo creo que esta cena fue lo mejor Fue todo un éxito Sí, yo creo que esta vez no hay nada que pueda salir mal Uy, mira Hay hasta una bolsa para comer las alitas Toma Ah, las buenas alitas se deben comer sin cuantas Ah, no sabía Pues esas no tienen salsa Ay, no Ah, no, mira, acá está la salsa Uy, ¿de qué es eso? ¿Barbecue? Eh... Sí Supongo ¿Por qué preguntas? Uy, qué vista, Poli Uy Te gusta bastante Ay, qué luna Hay una salga sombra Qué pena, Poli, pero... Te puedo robar una Creo que está funcionando No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar No, 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 no Toma, toma Cabe, de pronto, por ti se mal Chica Te indican Chica 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 Ay, cómo no, esto gato Chica 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chica ¿Ya te holaste con el hueso? Chica Chica ¿Y qué? ¿Eres alérgico o algo? Oh, my God Cálmate, cálmate No, chicas, me siento súper mal Porque todo salió fatal Sí, fue una desocupción total Yo ya no sé qué más hacer Para que estén a solas y puedan tener una conversación Sin la distracción del televisor Oigan, chicas Yo tengo una idea Pero podría salir o muy bien O terrible Que podría acabar hasta con la amistad De Marco y Polly para siempre Yo Yo